Repubiados Por nuestras formas Algo ocurrió Con extraña sensación Cumple sentimiento Tuve que dejar De hacer el amor En el momento Fui en busca De un abrigo Encendí Los garrizos Y ahí lo vi Un misil En mi placar Mi placar Un modelo Para armar Pero nunca Para desarmar Te miré Mi placar Mi placar Un modelo Tu creías que estabas Lejos de mi Más mi placar Un modelo Cuervos Más 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 Deve que Estimulado Gracias por ver el video.